Maxi Bondarenco, concejal Massimiliano Bondarenco, estás llegando al final de tu mandato y siempre fuiste un concejal atípico, un concejal que pateó el tablero, que no votó como su bloque, que siguió sus principios. Ahora estás realmente tratando de llevar conciencia a la población, de repente te subís en colectivos, le decís a la gente cómo debe cuidarse, o vas a alguna de las ferias que tenemos en Florencio Varela y tratás de aconsejar a la gente, y la gente ni sabe que sos concejal, porque hay que decir la verdad, la gente no es que dice, es el concejal Maximiliano Bondarenco. No, realmente no lo sabe, pero bueno, es un poco el granito de arena que nosotros queremos aportar para nuestro vecino de Varela que tanta falta necesita, y tan solos están a veces, y más en estos momentos donde necesitamos estar con el vecino y acompañarlo. Siempre, pero en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial, y la realidad de Varela es muy triste, es muy triste. Entonces, desde ese lugar tratamos de sumar, más que ponernos en un lugar de crítica, errores todos, cometemos todos, sabemos que falta de todo. Varela, el que tiene dudas de lo que es Varela, venga acá. Yo siempre digo, no, no vayan más a Formosa, no vayan más al Chaco. Vengan acá a Varela a ver la realidad de la que vive el vecino de común, el que anda a pie, que no pertenece a ninguna institución, el que no pertenece a ningún espacio político, el que se levanta a las 4 y media de la mañana y vuelve a las 11 de la noche desamparado, sin una garita, con inseguridad, con miles de calles de tierra que son intransitables, que tenemos miles de vecinos discapacitados que no se pueden mover. Y todo eso es una sumatoria de cosas que genera un combo, que es el que estamos un poco viviendo nosotros en Varela, pero bueno, tratando de acompañar al vecino, como lo hicimos siempre y vos lo sabés. Un poco por ahí viene el tema. Un poco por ahí viene el tema. Recuerdo hace, van a ser 4 años, hicieron 3 años, el día que no aprobaste la rendición de cuentas, vos eras integrante en ese momento del bloque de Cambiemos, y fue un sacudón. Sí, fue un sacudón porque yo no soy un bicho político, ni vengo de la política, y hay cuestiones que a mí me marcaron como que tengo falta de tán, acto para algunas cuestiones políticas. Y yo la verdad que acá la única camiseta que hay que ponerse, como dije en ese momento, es la del vecino de Florencio Varela, y no la de un espacio político, ni intereses propios. Entonces, sí, vos estáis en contra de mi bloque, que acompañó la rendición de cuentas, una rendición de cuentas irrisoria, como la última que tuvimos. ¿Qué hubieras querido cambiar, o qué rumbo hubieras querido tomar y no pudiste? No, yo creo que ser oposición y hacer política en Florencio Varela no es fácil, no es fácil ser oposición, no es... A mí lo que me gustaría, la realidad, es poder entrar mañana con una máquina Carter Piller y empezar a hacer asfalto por todo Varela, y empezar a levantar mugre por todo Varela, y empezar a darle otra condición de vida que tienen los vecinos. Lamentablemente, uno hay veces que, por más que sea oposición y grite, y estén desacuerdo en algunas cuestiones, no tiene las herramientas suficientes como para poder generar lo que uno quiere generar. Yo, desde mi paso por la política, fue este, espero haber dejado lo mejor posible, todavía no sabemos si seguimos o no seguimos, pero lo que sí, yo a cada vecino que llegué, con ese equipito chiquitito que tenemos, vos los conocés, somos muy poquitos, pero siempre tratamos por todos los medios de dar una solución a un vecino, y si no le podíamos dar la solución, aunque sea escucharlo y prestarle atención y orientarlo para ver qué camino podía ir para solucionar sus problemáticas, ¿no? Me quedo pensando en la elección, del 2017 y en la elección del 2019, donde la gente de Emilio Monzó, porque tenemos que decir que tu referente es Emilio Monzó, fue corrida prácticamente de Cambiemos, no le dejaron el lugar que le tendrían que haber dejado. Sí, uno el lugar se lo va ganando, ¿no? Y yo creo que el trabajo hoy del espacio de Emilio con mucha gente que hace territorio y que nuestro objetivo es el territorio y el vecino y mostrarle otro tipo de política, ¿no? Que el funcionario público realmente cumple esa función, ¿no? De ser funcionario público y de entender que nuestro único patrón es el vecino, no hay otra. Esa es nuestra política, ese es el camino que nosotros venimos haciendo. A muchos les molesta, a muchos les molesta porque esto compromete intereses propios a veces y no hay negociaciones, en ciertas cuestiones no hay negociaciones. Acá lo único que hay que negociar es con el vecino. Cuesta mucho, pero yo creo que vamos en un muy buen camino. Y siguiéndolo a Emilio, porque la verdad que Emilio es un político, es una persona diferente, que hace política. A ver, Emilio es uno de los fundadores, de los creadores, digamos, de Cambiemos o de Juntos por el Cambio. Cambiemos está integrado por diferentes ramas. O sea, ustedes que son gente de Diálogo, la gente del PRO, por otro lado tenemos la gente de Hacemos, por otro lado tenemos los Radicales. Entonces, ¿cómo ves integrar un espacio y enfrentar a los diferentes bloques? Bueno, yo creo que somos diferentes alternativas, que lo mejor que puede haber es tener varias alternativas. Todos dentro de Juntos por el Cambio. Todos dentro del Cambio. Sí, sí. Que hay diferentes alternativas y lo que no se puede solucionar en una mesa, en una charla, en diálogo, porque el diálogo tiene que haber un receptor, un emisor, ya sabemos cómo funciona, que lo resuelva la gente en las urnas. Creo que es lo más democrático para todos, que cada cual elija un candidato. No hay que olvidarse que Florencio Varela tuvo 30.000 votos en blanco. Entonces, hay mucha gente que no quiere lo que viene viendo hasta el momento, que quiere algo nuevo, y nosotros somos una alternativa más del resto, con una impronta totalmente diferente a muchos. y bueno, y estamos acá. Y si la gente nos elige, por algo será. Esperemos. Sí, por supuesto. Yo, o sea, vuelvo a remarcar lo que dije al principio. O sea, sos un concejal diferente. Y habiendo participado, hasta que comenzó lo de la pandemia, de sesiones y sesiones y sesiones del HCD, uno, como prensa, como espectadora de las sesiones, se notaba la diferencia. Se notaba, este... Es un poco así como la oveja descarriada, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Un poco la oveja descarriada. Y siempre me caractericé un poco con eso. Yo estuve en la Fuerza durante 20 años en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y la verdad que siempre voy a estar orgulloso de mi fuerza. Siempre me voy a sentir policía. Siempre voy a estar agradecido a ese grupo humano que me acompañó en todos los destinos que estuve. A esos suboficiales, a esos oficiales. Y siempre en la Policía me titlaron también un poco esto, de ser un poco la oveja descarriada. Porque hay que fijarse en el recurso humano, en el que está abajo y en el que más necesita. Y no siempre el que más necesita es el que no tiene trabajo, el que no tiene agua. Hay veces, hoy en estos momentos, un comerciante es el que más necesita. Un efectivo policial que lo primero que se preocupa para salir antes de patrullar es conseguir un litro de aceite porque si no se le funde el móvil o porque tiene menos de un cuarto tanque para recorrer. Entonces son esas cuestiones que nosotros tenemos que acompañar y donde tenemos que estar. A muchos les molesta eso a veces, ¿no? Maxi, vos estuviste en los últimos dos años como concejal del periodo Macri-Vidal. Pero fuiste parte de ese gobierno. Y si volvió el kirchnerismo, volvió porque, junto por el cambio y porque cambiamos, hizo las cosas mal. ¿Qué parte les toca? No, nosotros claro que hicimos que se hicieron las cosas mal porque teníamos... Yo lo que veo es... Uno a veces cree que el daño es mucho más profundo a veces de lo que uno cree porque el daño está en la creibilidad de la gente. La gente nos creyó. Y de repente muchos que nos votaron y que nos acompañaron sintieron la soga al cuello y la verdad que los decepcionamos. Y eso es terrible, ¿no? A ver, la decepción pasa, es en general, pero tenemos diferentes niveles de responsabilidades. Nosotros muchos de acá abajo tenemos responsabilidad porque acompañamos un espacio que hay veces que sí, que la patinamos, eso hay que decirlo. Pero bueno, de los errores se aprende y yo creo que se ha aprendido mucho en el espacio de estos errores y que ojalá la gente les dé la oportunidad a aquellos políticos que se la merecen. Por eso es fundamental hoy, con el alcance que tenemos de los medios y de recurrir en la información de todos, que involucrarse en la política es saber quién es quién. Saber qué hicieron, qué hizo, qué hizo por la gente, en qué momento se la jugó, en qué momento no se la jugó, cuándo se borró, cuándo estuvo. Yo creo que esas son las cuestiones que tiene que empezar a hacer la gente involucrarnos todos en la política, más allá de que hay algunos que nos transformemos en puteadores políticos. Yo me consideré un puteador político y negado a toda la estructura política hasta que dije un día, bueno, hay que involucrarse y hay que meterse de lleno y acá estamos, en ese camino. Maxi, ahora vamos a ir a dos temas puntuales y es el tema vacunas. Quiero tu opinión sobre los vacunados VIP, por un lado. Quiero tu opinión sobre la falta de vacunas, porque realmente no se está comprando la cantidad de vacunas que se tendría que comprar para el pueblo argentino, que habían prometido que llegaban y no llegaron. Y quiero saber tu opinión sobre los que pueden y se pagan su boleto y viajan a Estados Unidos y se vacunan. Bueno, los que pagan su boleto y viajan a Estados Unidos, dichosos que lo pueden hacer. Yo nunca conocí arena blanca. La verdad, dichosos que lo pueden hacer. Si lo pueden hacer y evitar que se saquen vacunas de acá, yo lo veo fantástico. Ahora, no decir que no me voy a vacunar y después nos vacunamos, ¿no? Claro. Pero bueno, porque, y sobre todo la política, creo que uno de los grandes problemas de la política es que perdió el ejemplo. La política se sienta en la cabecera de la mesa, es la que ordena, es la que... Y el mejor mando es el propio ejemplo, no hay otra, ¿no? Exacto. Entonces, cuando uno no manda con el ejemplo, se producen estos problemas. Lo mismo pasa en la otra punta de la situación, con esto de las vacunas VIP. Sí. Yo no sé si soy la persona indicada para que me preguntes esto. Yo creo que hay que preguntarle a ese jubilado que todavía no se vacunó, hay que preguntarle a esa persona discapacitada que no se vacunó, hay que preguntarle a esas personas que tienen diferentes problemáticas o morbilidades que no se han vacunado, hay que preguntarle al policía que no se vacunó, hay que no le dieron barbijo, que no le dieron colegial, hay que preguntarle al docente que no lo vacunaron, hay que preguntarle al médico que no lo vacunaron, que son los que están en la primera línea de combate y ni siquiera le dijeron bien y gracias, y ahí viene el gran problema. Y me parece una vergüenza, ¿qué me va a parecer? Una vergüenza del lado de los vacunados VIP y del lado de los que pregonan con la palabra, pero el ejemplo bien, gracias. Exactamente, exactamente lo mismo. Acá no tenemos mucha diferencia. No. Hay una sola forma de mandar, como te lo dije, y es con el ejemplo. Y la política tiene que empezar a dar el ejemplo para volver a ganar creabilidad. La gente no nos cree, y eso lo tenemos que entender. Hicimos todo lo posible para que no nos crean. Yo creo que hoy nos tendremos que agarrar muchos políticos de la mano y salir a pedirle perdón a la gente. Maxi, habíamos quedado en encontrarnos acá en el consejo, en la parte de afuera, para que vean que estamos al aire libre, barbijo vos, yo también, mi cámara también. Y llegaste un poquito tarde, ¿dónde andabas? Estaba en el barrio Luján. ¿Y qué andabas haciendo? Nada, recorriendo algunas problemáticas de algunos vecinos, con basurales y problemas de acumulación de gente. De todo un poquito, de todo un poquito. Maxi, si integrás, si el voto popular te lleva a integrar una lista, vas a estar y vas a seguir como concejal. Si no, ¿tu rumbo? Y mi rumbo seguramente puede ser volver a integrar, volver a mi bendita y querida policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué sentís que le va a faltar al vecino varelense, aparte de un concejal loco? Yo no sé. Yo lo único que le agradezco a la política, le agradezco a los vecinos, que estando en política y este paso por la política, me devolvió la libertad de la palabra. Y eso vale mucho, ¿no? Y a veces, uno cuando está en la policía no tiene esa libertad de la palabra, lo demostraron nuestros últimos policías que salieron a reclamar, sabiendo que les iban a pegar y sabiendo que los iban a castigar, pero están tan mal que tuvieron que salir a reclamar y sin embargo los sancionaron, los sacaron, los echaron. Y uno en la policía no tiene la libertad de la palabra. Y yo acá descubrí la libertad de la palabra. Y nada, me gustaría seguir manteniéndola, pero eso no depende de mí, depende de los vecinos. Muchísimas gracias, Maxi. Gracias, Vivi, gracias a vos y como siempre, muy amable. No, por favor.